¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en... Iba a decir Zemn Hospital, pero no. Es su evolución. Two Point Hospital. Por cierto, en... Bueno, han pasado un montón de episodios, pero lo dejé en el comentario del primer vídeo. No es... No es que sea un plagio. Es que parte de los creadores originales de aquí al juego han hecho este juego. Entonces, eso no es un plagio. Eso es como decir... ¡Madre mía, el Call of Duty es un plagio del Call of Duty! Ya, bueno, que no. Pero no. En fin. Vamos a vivir una tarde tranquila jugando a esto que de momento va bien. Quiero ganar una estrella. Para eso necesitamos poseer dos edificios. Párate que me está. Ya estoy agobiando. Vale. Bien hecho. Hemos completado la petición de Jess Sebel. 100.000 dólares. Este quiere ascender. Bueno, este quiere ascender, pero se le va a bajar un poquito el sueldo porque tampoco... Y hemos impresionado... Ah, no. Si impresionamos al VIP con un buen hospital nos darán 5.000 dólares y una reputación de 8 y 10... No sé. Bueno, que tenemos que comprar otro edificio. Entonces, ¿esto cómo se hacía? Tú pinchabas... Ah, bueno. 75. What the fuck. A ver. Este es el más caro, pero es el que tiene más sentido. Porque es como un edificio anexo. ¡Pum! Ah, que se tiene que hacer. Vale. Yo pensé que esto se hacía de golpe. Hay que tardar unos cuantos días. Ok. Vale. Vamos a conseguir nuestra primera... Vale. ¿Me faltan médicos? ¿Me faltan médicos? No. Lo que pasa es que tengo un montón de médicos descansando en el mismo momento. Ah, por cierto. Yo les dije a estos médicos que cada uno estuviese... Ah, claro. Es que esto es una... Es que tengo varios médicos. Y esto es porque les tengo permitido el deluxe y el de satascazos. No. Vosotros no quiero que toqueteéis ahí. Vosotros quedaros en atención primaria. En consulta. Y tú quédate en psiquiatría. Vale, 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 vale. Conto y con eso... ¿Qué están haciendo? Este ya... Se puede venir aquí a currar. Venga. ¡Campeón! Ponte a currar que hay que hacer un montón de cosas. Acabo de llegar. No te has perdido nada. Acabamos de empezar. No te preocupes que acabamos de empezar. Me acabas de decir algo y como soy tan gilipado ya le he dicho que no me importaba y ahora no sé qué cojones me ha dicho. Pero bueno, de momento yo veo que... En principio lo veo todo bien. Vamos a ver si hay muchas colas. Mira, aquí tenemos dos. Aquí tenemos... Ninguno. De hecho, aquí lo que no hay es para sentarse, tío. Vamos a ver. Quiero poder sentarme aquí. Vale, eso por ahí. Entonces aquí colas no hay. Aquí no hay colas. Estimada dirección del hospital. Hospital de una estrella. Enhorabuena. El Ministerio de Sanidad de Chupoin ha concedido una estrella a este hospital. No sé por qué he pronunciado hospital de esa manera, pero bueno. Como un rayo te has burlado de sus... No sé hablar. Soy gilipo... Detractores atacando una segunda vez. Te han felicitado por tus esfuerzos por comprender el funcionamiento interno de las máquinas y de la mente humana, respectivamente. Ahora, céntrate en tu imperio bicéfalo o añade una tercera cabeza abriendo un nuevo hospital en Fluttering. Ya que por ahora no tiene mucho de imperio. Vale. ¿Nos vamos al tercer mapa? En plan... Sí, ya sé que aquí quedan cosas por hacer. Pero... He desbloqueado cardiología. Pero el tercer mapa puede ser ya en plan de vamos a sufrir de verdad. ¿Cómo se abren los mapas? Un grito fuerte a todos esta buena mañana. Especialmente a aquellos de ustedes en Fluttering. En el que las renovaciones han sido abiertas en el barrio que le da a la ciudad de la ciudad. Si, no, si, no. No necesitarán para usar barras y capas de vida. No, no será lo mismo. Es que en el tercer mapa ya es en plan de... O sea, esto luego siempre se puede... Quiero decir, aquí hemos aprendido la psiquiatría. Y ahora parece que nos están dando cardiología. Pero aquí va a empezar directamente cosas nuevas. Venga, va, va, va. Es que me hace ilusión un poco ver cosas difíciles. Venga, va, vamos. No, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, vamos. Venga, Fluttering. Aprende sobre el desarrollo y formación del personal. Claro, es que aquí va a ser ya... Aquí ya el dinero va a ser un problema. Nos vamos. Nos vamos, vamos a sufrir. Venga, me apetece irme a Fluttering. Ha tardado más en cargar y esto... Vale. Desarrollo del personal. Para sacar lo mejor del personal tendremos que formarlos y ascenderlos. Y cuando alguien haya conseguido experiencia suficiente en su trabajo y se haya formado un poco, estará listo para ser ascendido. Al ascenderlos, aumenta su habilidad y podrán aprender una cualificación nueva. También podrán pedir un aumento. Pero primero necesitaremos una licencia de formación. El Ministerio de Sanidad de Chupoint ha prometido concedernos una licencia si demostramos el compromiso de nuestro personal con el bienestar de Fluttering. Vale. Empecemos. ¿Cómo es el hospital? Es grande, ¿eh? Es grande y podemos comprar aquí luego un terrenito, aquí otro terrenito. No hay mucho... Bueno, no son mucho. ¿Puedo echar a esta gente? Hombre, pero en principio me gustaría no expropiar a... En principio no queremos expropiar a nadie. Vale, venga. Vamos a empezar a hacer un hospital de puñetera madre. ¿Cuánto tengo? 200.000 dólares. Vamos a quemar billetes como si fuéramos Star Citizen. Ese palito gratuito que le acabo de pegar a Star Citizen. ¿A cuento? Además que ha sido súper gratuito. Que no venía a cuento de nada. El pobrecillo. Le acaba de caer un palo, pero a cuento de nada. Un abrazo a los que hayan comprado cosas de Star Citizen. Venga. Van a tener un juego de puta madre, sí. Bueno, no. Venga, va. En serio. Vamos a empezar. Venga. Lo primero... Lo primero, lo primero. Vamos a empezar con la recepción. A mí me gusta poner la recepción aquí enfrente. Pero si es verdad que podríamos dejar un poquito más de hueco. Oh. Y así... Necesitamos un auxiliar, ya, 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 compañero. Y así podemos poner aquí el exhibidor este a un lado. Para que conforme entren vean esto. Ahí queda guay, ¿no? Yo creo que sí. Ahí en la entrada. Diréis... No, pues no queda... A mí me parece que está guay. Vale. Y luego unas plantitas aquí a cada lado. Guau, queda de puñetera madre, tío. Esto queda de puñetera madre, tío. Vale, venga, va, 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 va. Vamos a empezar. Primero, necesitamos contratar a, evidentemente, un auxiliar. Vamos a empezar con el más barato del mundo, Rolando. Rolando, es bueno en este tema y es rápido, ¿no? Motivación. Rolando, estás contratado. Vale. Contratado esto, lo siguiente que habría que hacer es hacer un par de consultas. Por ejemplo, al pasillo este de... En el pasillo de este lado... No sé si ahí molesta. Creo que no. Para, para. Cancela, 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 cancela. Cancela, cancela, cancela. Vale, vamos a intentar hacer las consultas primero aquí. Mira, podemos hacer aquí una consulta. Vale, vamos a hacer aquí una consulta. Vamos a hacer la de un bastantito prestigio. Ahí estaría. La papelera. Le sube el prestigio. El extintor. Estamos todos contra el fuego. La buena planta. Y luego vamos a poner un postercito contra las lumbreras por aquí. Uno para los ojos ahí. Quiero subirlo a prestigio. No sé a qué prestigio está. Pero quiero subirlo un poco más. Y el aposte anatómico. Vale. Y el diploma del médico. El reloj, evidentemente. Habría que poner un relojito. El reloj sube muy poco, tío. Hostia, contratamos una báscula. Me apetece tener una báscula. Para la gente que viene aquí, si la podemos pesar. Vale. ¿Y qué más? Una fuente. Pues podríamos pillar una fuente para afuera. Vamos a pillar. Ahora no la voy a poner, pero la vamos a pillar. Y... Un armario. No sé para qué sirve, pero... Quiero un armario. Joder, qué poco da el armario, colega. Pensé que el armario iba a dar mucho más. Contratamos una báscula. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Vale, quiero subirlo a otro puntito más. Dibujos. No, no me van a dejar poner ahí dibujos. Ahí. Vale, perfecto. Ya lo hemos subido. Nivel de prestigio 3. Vale, 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 vale. Ahí estaría. ¡Pum! Primera consulta. Dios, está llena de gilipolleces, eh. La hemos llenado con un montón de tontas. Vale, médicos. ¿Qué médicos tenemos? El más barato del mundo. ¡Dang! Compañero. Vas a trabajar aquí. No puede con la vida. Este ya viene quemado de la vida. Que no, Dan. Vale. Lo siguiente es que... Vamos a hacer otra consulta. Vamos a hacer por lo menos... Vamos a dejar aquí un pasillo. Oh, que esto es una puerta para ti. Hostia, pues esto ha sido un fail. Porque ahora aquí... ¿Qué cojones pongo? Es que aquí no hay sitio. ¿Puedo poner una farmacia? No, claro. Este pasillo... Bueno, algo haremos en este pasillo. No os preocupéis. Vale. Vamos a hacer aquí otra consulta. Ese pasillo puede parecer que no tiene sentido. Lo tendrá. El pensador de medicina. Ah, no. Que estoy haciendo una farmacia. No quería hacer una farmacia. Pero bueno, ya que está hecha... Ahí va la farmacia. Vale. Vamos a subir la farmacia de prestigio. Una de estas. Una planta. El extintor ahí al lado. Prestigio nivel 2. Vamos a poner un póster. Otro póster. El cuadro del perro. Tablón dando un uncio. No me cabe. Ahí está. Al lado del cuadro del perro. El buen reloj. Y... No tengo nada más que poner ya. Una fuente. Pero una fuente... Dentro de... No tiene mucho sentido, ¿verdad? Vale, una fuente. Y un archivado. Va. Y otro archivado. Buenísimo. Nivel 3. Vamos a hacer prestigio nivel 3 en todo lo que podamos, ¿eh? Pon un baño. Vale. Esta sería la... La farmacia. Vamos a contratar a un farmacéutico. Gestión de farmacia. Vale. 17. Contratado. Vale. Hay que hacer otra. De... Quiero hacer otra consulta. Quiero tener dos consultas. Lo que no sé es si hacerlo aquí, tío. Supongo que lo voy a hacer. Hostia. Este espacio es que es muy estrecho. Esta planta hay que moverla. Un momento, un momento, un momento. Esta planta no ha quedado ahí mejor. Cambio de planes. La planta va a ir... La planta va a ir aquí. Vale. Y ahora, salas. Segunda consulta. Vamos a dejar ahí un hueco para que ese tío... No está quedando muy simétrico. No os voy a engañar. No está quedando muy simétrico. Pero... Confiad en mí. Vosotros confiad en mí. Vale. La buena báscula aquí para pesar a la gente. Una papelera en la esquina. Por si hay que tirar algo. El extintar aquí dentro no es necesario. Una planta en la esquinita. El buen armario. ¿El armario? No sé si es necesario. Pero bueno, yo lo estoy poniendo. Y ahora, un póster de lumbreras. Un póster anatómico. Aquí, en este lado. El de los ojos. Aquí, en esta esquina de aquí. Por si tenemos que mirar. La alimentación... Ahí. El diploma del médico. Justo encima. Por dentro, a ser posible. Y el relojito. Vale. ¿En qué prestigio estoy? En este. Me falta... Vale. Un tablón de anuncios. Y por último, una silla aquí. Bueno. Vale. Prestigio en nivel 3. Me gustaría poder seleccionar... Sabéis si... ¿Cuántos muertos van ya? No, de momento no van ninguno muertos. ¿Sabéis si hay alguna manera de clonar una habitación, tío? O sea, esta ya está creada. ¿Hay alguna manera de clonar esto, tío? Dale a los trabajos de esta sala una prioridad alta. Vender sala. Cerrar sala. Editar plano o sala. Pero editar es editar. No es clonarlo. No es clonarla. Me gustaría poder clonar. La cola. La información. Los objetos. Ah, mira. Te dice los objetos que hay dentro. Ah, no. No te dice los objetos que hay dentro. No sé. Al F4. Pero qué puñeteros troles te hay hechos. Vale. Y a este tío. Bueno. Uh. Los médicos de aquí son muy caros. No quiero contratar a un psiquiatra para esto. Es carísimo esta tía, ¿eh? La voy a poner, pero es carísima. Vale. Consigue que el nivel del hospital sea 4. Nivel actual 2. Vale. De momento tenemos un par de cosas. Vamos a empezar ya a ir funcionando para que empiece a entrar dinero. Lo que debería de hacer es un diagnóstico general, quizás. Y una enfermería. Eso sí debería hacerlo. Pero bueno, que de momento a que vaya entrando gente. Y no estoy viendo que venga gente. Y me está poniendo un poco nervioso. El hospital está abierto. ¿Por qué no viene gente? Se clona con control W. Pero qué puñeteros troll soy. Bueno, pues nada. Bueno, aquí no viene ni perry. No me quiero preocupar, pero llevo 10 días y no ha venido ningún enfermo. Ok. A lo mejor hasta que no haga esto no me deja empezar a jugar. Puede ser. No sé. Vale, vamos a ir contratando un Bedel. Uf. Este es muy malo, pero es que los otros... Podemos mejorar el dispensador de medicina. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos viendo, compañero. Vale, ya viene nuestro primer enfermo. Vale, vale, vale. Ya me estaba yo preocupando. Digo, ¿aquí qué pasa? Pues habría que ir haciendo la enfermería. La enfermería vamos a hacerla así, un poquito más larga de la cuenta. ¡Pum! Vamos a poner una puertecita en este lado. No, no me dejo. Ahí está. Vale, la enfermería en este lado. Puedo poner esto para que no moleste. Ahí está. Vale, prestigio nivel 2. Pero yo quiero que tenga más prestigio. Vamos a poner un biombo aquí. ¿Están más? Sí, yo creo que con un biombo aquí. ¿Ahora vine? Siempre siempre ese... ¿Está bien? Se es haciendo de nuevo. Si no se, hay pessoas que en cuenta. ¿Eso es cuando no moda las cárpresas militar? Um... Ya está. Definitivo deluded. Las cárpresas. un poquito para acá. Vale, vale, vale. Ahora mira lo que me están diciendo esa gente. Los mini pasillos son cano. Sí, la verdad. No, pero no son tan mini. Ahí es un hueco. Con eso se va estupendamente. Esta persona que dice que tiene que ir a enfermería. Un segundo que te la estoy fabricando. Que la tengo en nivel 2. A ver, vamos a meter una taquilla aquí en esta esquina. Y vamos a meter... Hostia, es verdad. No estoy metiendo ventanas. Nada como una ventana a enfermería. Y al biombo porque no puedo. Que si... No. Yo voy a ponerlo ahí en el biombo. No, no, al biombo no vamos a poner... Vamos a poner aquí una buena ventana. Vale, una báscula en enfermería. Me parece que tiene mucho sentido. Main báscula desde la beta. Y una papelera evidentemente. aquí. Y un extintor... Una planta sí habría que poner aquí para que la gente esté contenta. Vale, prestigio 3. Ahí no. Contratar. ¿Cuánta...? ¡Ay, wow! ¿Cuánta gente creéis que esta enfermería necesita? Yo diría... Yo diría que... Dos enfermeros debería ser suficiente, ¿no? Yo creo que con dos enfermeros eso va a que se mata. Una báscula, tío, claro, para pesarte. Lo veo... Lo veo muy lógico. Vale, vamos a poner banquitos... Ahora es que no tengo ninguno. A ver, si tú vas a esto de aquí evidentemente quieres sentarte o si vas aquí quieres sentarte. Pero aparte de sentarte quieres tomarte una máquina de aperitivo y una máquina de bebida. Ahí estaría. Y en esta quina de aquí vamos a poner un banquito. De acuerdo. Y aquí en el centro... ¡Uh! Puesto de revista. Se viene... No. Sí. Aquí en el medio. ¡Oh! Buenísimo. Para los que entran por este lado. Vale. Auxiliar. Este tío. Esta me sale más barata. Ahí está. Vale. Vale, 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 vale. Eh, no tiene mala pinta, ¿no? Oye, no tires mierda al suelo. ¡Memeo! Hostia, ¿verdad? Cuarto de baño. Hay que hacer un cuarto de baño. A ver, aseos. Vamos a hacer los aseos aquí en esta esquina. Vale. Vamos a meter... Vamos a meter tres. Un lavabo. Un secamano. Un contenedor. Y una fuente, pero la fuente va a ir luego aquí fuera. O aquí mismo. Y una fuente ahí. Y una plantita para que le dé alegría a esto. Y ahí dentro sí que no vamos a poner ninguna gilipollas en el diploma. Bueno, un reloj. Podemos poner un reloj. Pero creo que... Un reloj. Por subirle un poco el prestigio. Tío, el retrete dorado. Necesito el... Necesitamos un retrete dorado. Eso es así. Se ha desbloqueado formación. Buena, 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 buena. Esto es... Va, que tengo. Vale, licencia de formación. Buenas noticias. El Ministerio de Sanidad de Chupoay nos ha concedido una licencia de formación. Ahora podremos formar al personal en todos nuestros hospitales. Si construyes una sala de formación podrás llevar a cabo cursos de formación. El personal con un espacio de formación vacío podrá aprender una cualificación nueva en un curso. Bien, pero antes de todo eso necesito hacer la sala de personal. Vamos a hacer una sala de personal pequeña. Tampoco hace falta que sea una sala de personal de la hostia. Sí, para lo que va a ser que es para tomarse unos cafecitos. Vale, eso iría ahí. Una máquina de bebida. Quiero la del café, tío. Yo quiero... ¡Wolf! Muchísimas gracias por la suscripción. Buenas tardes, vengo de vacaciones. Bien, 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 eso mola. Quiero hacer... ¡Uh, teléfonos, es verdad! Hay que meter un teléfono aquí fuera para que la gente llame por teléfono. Vale, y sea de moneda. Una diana, ¡guau! Carísima, una tele. Una lámpara, un puff, aparato de ejercicio, saco de boxeo. Pero quiero... Ah, una cafetera muchísimo, carísima, tío, la cafetera. ¿Qué más puedo meter en la sala de descanso, tío? ¿Puedo meter otro sofá? Sí, y habría que meter ahora... Ah, vale, ya sé lo que vamos a meter. Vamos a meter un arma... No, porque no cabe. No, un armario no cabe, pero podemos meter el de... tablón de anuncio. Vale, prestigio nivel 2. Un poco prestigio, la verdad. Vamos a meter un perro aquí. Me gustaría subirlo a prestigio nivel 3. Dibujos de niño. Habría que subirlo más. ¿Qué más puedo meter aquí dentro, tío? Ah, bueno, el reloj. Para saber cuando vuelves a currar. Pero no sé ya qué más meter. El poste de la pirámide. Ahí, tapado un poco, pero bueno. ¿Qué más, tío? Ya es que no hay nada más que meter, colega. ¿Papelera? ¿Hay papelera? No sé si hay papelera, pero tampoco tengo mucho espacio donde meter una papelera ahí mismo. No sé qué más meter, tío. Un teléfono para el personal. Es que no sé si esos teléfonos son para... Hay un objeto no válido, venderlo. Bueno, con eso ya está. Va, que se mata el tío. ¡Cuidado, payaso! Fluttering sufre un problema desde hace poco. Los payasos están por todas partes, no dejan de escaparse del circo ambulante. Sus jugarretas pueden ser bastante cansinas. Necesitamos equipo nuevo para lidiar con ellos. La Fundación Orbe ha patentado un método para recalibrar la mente de los payasos y facilitar su reinserción en la sociedad. Se han ofrecido apoyar el material necesario si demostramos poder moldear a nuestro propio personal. A mí me parece un poco siniestro, pero ¿quién soy yo para juzgar? Forma a un miembro del personal. Vale, vamos a intentar formar a alguien. La sala de formación, ¿cómo de grande tiene que ser? Tamaño mínimo 3x3. Eso es un problema, porque yo quería hacerla aquí. Pero si tiene que ser 3x3, ¿dónde metemos? ¿Dónde metemos la sala de personal, tío? Bueno, la podemos meter aquí. Pero... Vale, y luego meto aquí otra cosa y hago un pasillo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, sala de formación. ¡Ay, metes alumnos! ¡Hostia, qué guapo! Vamos a meter silla. A tope con la silla. Vamos a dar clases aquí como si no hubiesen mañana. Vale, 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 vale. Y atril. No, pero atril ya hay aquí, una atril, no necesito más atriles. Lo que sí, voy a meter una ventana. Las buenas ventanas. Vale. Una planta, pero es imposible meter aquí una planta, ¿verdad? No hay hueco. He metido demasiadas sillas. Vale, pues se va a quedar así. Vale, 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 vale. Tenemos una... ¿Y aquí quién se mete? Para empezar un curso de formación, haz clic en el atril o suelta a un empleado y compatible en la sala. El personal también pedirá formación cuando esté listo. Haz clic en el atril o suelta a un empleado compatible con la sala. El personal también pedirá formación cuando esté listo. En la pantalla de formación, selecciona la cualificación que quieres que aprenda. Asigna un formador y selecciona al miembro del personal que quieras enviar al curso. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón comenzar. Cualquier empleado puede ser un formador si eliges una cualificación que enseñar o puedes pagar un poco más para invitar a uno de fuera. Vale, un segundito porque eso lo quiero ver bien. Vale, entonces tú dices formación. Iniciar curso de formación. Vale, y dices el curso quiero que sea de diagnóstico. Pero realmente no quiero de diagnóstico, quiero eso de los payasos. Bueno, venga, vamos a darle diagnóstico, por ejemplo. Y dice, ¿a quién quiere formar? Ah, no, este es el formador. Vale, entonces un momento. Pero y entonces... Vamos a que pase un poquito de tiempo. No, hasta que no forme a alguien no me deja nada, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a formar a alguien que sea en cazafantasma. Y mi formador... Hostia, tiene que ser de fuera. Peter Casper. 10.000 más 5.000 por alumno. Cágate, lorito. Prefiero contratar un vedel que tenga... Bueno, es que no hay ninguno que tenga ahora cazafantasma. ¿Y el que tengo ahora mismo? No tiene cazafantasma. Bueno, venga, vamos a probar. Ah, si el dinero... Vamos a gastar dinero. Cazafantasma, contratamos a Peter Casper y ponemos de alumno a Rupert. Vale, y esto empieza a dar clase, ¿no? Vale, 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 interesante. Nueva enfermedad descubierta, diarrea verbal. La enfermedad en la que la gente no puede parar de hablar. La diarrea verbal se propaga rápido y puede escucharse a kilómetros de distancia. Viaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento en la farmacia. Ah, bueno, si en la farmacia no hay ningún problema porque tenemos una farmacia. Vale, ¿qué más salas necesito ahora? De momento, mientras que... Madre mía, estoy perdiendo dinero. Hostia, viene mi primer payaso. ¿Te sabes el del sequeban dos y se cae el del medio? Me parto la polla. En fin, buenas tardes. ¿Sabes que tienes la cara de... Oye, por favor, no me ofenda. Bueno, yo voy a consultar. Hola, buenas tardes. ¿Se sabe el chiste del negro que...? Por favor, siéntese. De acuerdo. ¿Podemos mejorar el dispensador de medicinas para mejorar la efectividad? Vale, vamos a mejorarlo. No, no podemos. ¿Por qué? Con recetas nuevas mejoradas. Requiere un VDL en formaciones mecánicas. ¿Eh? Vale. Necesita un psiquiatra. Vale, es verdad. Necesitamos un psiquiatra. ¿Creéis que... puedo hacer un aula de psiquiatra? Un aula. Tres por tres. Es que no me cabe aquí, tío. Es que esto es... Aquí la he enviliado, ¿eh? Aquí la he liado porque no sé qué poner en este pasillo. Es que quiero mover esto un poquito para allá. ¿Sabéis? Moverle un píxel para allá ya que voy a necesitar pasillos al menos que no sean... O sea, me gustaría seleccionar todo esto y moverlo un poco, pero me da la sensación de que no voy a poder, ¿eh? Y si tu doctor tiene miedo a los payasos, entonces tenemos un problema. El buen pasillo que hay aquí. Pero un pasillo enorme que no sé qué hacer con él. Vale, venga, vamos a hacer la sala de psiquiatría. Tres por tres. Hombre, podemos hacer esto. Ahora bien. Se puede hacer. Buenísima esquina. La buena esquina. Que sí, que esto está de puro de madre. Vale. Tú vente aquí. Tú vente aquí. Vale, vamos a subir esto a prestigio a nivel 3. Una por aquí. Otra por acá. Vamos a meter un archivador aquí. Vamos a meter ventanas. Que me gusta yo, que mis clases de... Mis consultas de psiquiatría me gusta que la gente al otro lado las pueda ver. una planta para relajar el ambiente. De acuerdo. Y... Y test de rosar, evidentemente. Uno aquí. Nivel 3. con eso va. Buenísima. A ver, a ver, que me estáis diciendo, que me estáis diciendo, que me estáis diciendo. ¿Qué me estáis diciendo? Un psiquiatra con ventanas a la enfermería. Claro, coña. Vale, ¿tengo algún personal que pueda venir aquí? Sí, tengo a Jane Infinity. Vale, Jane, escúchame con la oreja. A partir de ahora, solo vas a trabajar... No. Solo vas a trabajar en psiquiatría. Así que... Vente para acá. Con lo cual, necesitamos un nuevo médico para dar... Mira, Mickey. Contratar. Aquí estaría. Vale, entonces sería personal. Gestión. Vale, estos. Vale, no tengo nadie en lumbreras y en desatascazos, pero de momento no necesito nadie ahí. Así que todo va bien. Vale, aquí va nuestro vedel que va a intentar aprender a cazar fantasmas. ¿Dónde está el vedel? Pero vamos a ver, desgraciado. Si eres el único de la clase, no te pongas en la puta esquina, colega. Eso está bien. Hostia, el tiempo. Vale, señores, pues vamos a dejar aquí el episodio de YouTube. El directo continúa. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa en el directo. La gente de YouTube, si os ha gustado, os quiero mucho. Dejar un like, un comentario, que los likes siempre ayudan a que se posicione mejor el vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.